La Policía Nacional a través de la seccional de tránsito y transporte en la vía Lizama, sector cruce Puerto Parra, jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja, Santander, fueron capturados dos sujetos en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes a quienes se les haya 26 paquetes de marihuana transportados en la bodega de un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Guajira. Se logra la ubicación de 26 paquetes y se realiza la captura del conductor y el ayudante de este bus de una importante empresa a nivel nacional. En otro caso, la Policía Nacional registró en el municipio de Puerto Berrío a tres menores de edad aprendidos. Estos menores de edad tienen antecedentes por el mismo delito de homicidio y después de un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación nos permite esclarecer dos hechos de homicidio presentado en este municipio. Los capturados registran anotación judiciales por el delito de homicidio, hurto calificado, agravado y porte ilegal de armas de fuego.